Debido a que la obra que se está realizando en el campo deportivo Chelín Sabino afecta el terreno de juego, el entrenador de béisbol infantil Ramón Pulgarón Gilarte se reunió con personal del ayuntamiento llegando al acuerdo de cambiar el trazo del campo. Dijo también que la principal molestia es que la guarnición que se está levantando es muy alta y representa un peligro para los niños que practican este deporte. Bueno, sí, el único inconveniente que estamos viendo es que dejaron la guarnición un poquito alta, ¿verdad? Yo siento que debía estar más baja para que no haya ningún riesgo, sobre todo con los filiadores de los jardines, que es donde afecta directamente esta situación. Por lo demás, pues yo pienso que... Yo creo que tiene solución. Entonces, es cosa de platicar bien con ellos para que se corrija ese detalle de la guarnición. Yo al menos, yo no me peleo con ningún deporte, ¿verdad? Yo soy un amante del béisbol y yo no me peleo con ningún deporte. Todos tenemos derecho a practicar la disciplina, ¿verdad? Desafortunadamente tenemos pocas instalaciones, o sea, tenemos poca infraestructura deportiva en lo que se refiere al béisbol. Entonces, aquí podríamos, a partir de aquí podríamos solicitar al ayuntamiento, pues un terreno más amplio para practicar nuestro deporte. Nosotros no nos peleamos. La verdad sabemos las carencias que tenemos y hemos hecho solicitudes, pero desafortunadamente, a parecer este ayuntamiento está poniéndonos más atención en el poco tiempo que lleva que los anteriores en todos los tres años que trabajaron. Entonces, tampoco nos podemos poner al brinco cuando Ramón estaba apoyando. Por su parte, el director de deportes, José Humberto Villamila Samar, dijo que como encargado del deporte está al pendiente de las obras que se están realizando, razón por la cual invitó a los béisbolistas para que platicaran con el director de obras y con el presidente municipal. Ya invitamos aquí a los entrenadores, a la gente que conoce del tema, para que se acerquen, para que dialoguen con las autoridades, con el director de obras, viene el presidente para acá, para decirles, bueno, que sí se va a hacer la pista. A lo mejor hay cuestiones ahí que hay técnicamente, ¿no?, que hay que atender. Y ellos tienen, pues, ahorita ya la medición que dicen que sí cabe, que no se perjudicaría de todo, ¿no?, el campo. Están haciendo ciertas observaciones ahí con relación a la altura de la guarnición. Sabemos que juegan niños y que, bueno, es importante cuidar la integridad de ellos, ¿no? Finalmente, el presidente municipal dijo que llegara a un acuerdo con los deportistas y que esa guarnición no quedará así. Sí, indiscutiblemente, mira, a veces, como todo, hay momentos que tienes el proyecto que quieres del deporte y creo que estamos haciendo las labores que tenemos que hacer y a veces hay algunos errores que a veces no miden y tenían razón en un bordecito que pueden lastimarse. Ya quedamos, ese borde no va a quedar, se le va a hacer el dogao, se le va a hacer unas gradas, se van a arreglar las unidades, la cancha de basquetbol, se va a arreglar la cancha de tenis. Le vamos a meter en la deportiva. En estos 100 días estamos trabajando. Con imágenes de Erick García, informó Jorge Acevedo.